¡Ey! ¿Qué hacen ustedes tres ahí? ¡Ay, no me digas que van a! Yo, yo... Si vas a relajarte y quieres disfrutar de mucho contenido de fútbol nacional Te tengo una noticia que te va a encantar, todo eso lo encuentras en un solo lugar Compras un puesto chico como aquí mi carnal, solo necesitas ahí sin contratar Tendré muchos canales y alta velocidad Con tantas opciones nunca te aburrirás, la mejor plataforma para verlos ganar En todos los partidos que seremos local, aunque allí vas no tanto, siempre le va fatal ¿Qué dijiste, mendigo zorro? ¡Ah, me! ¡Tú también te pasaste, puño! ¡Ni crees que no me di cuenta! ¡Ah, cállense! ¡Ya arruinaron el comercial! ¡Ay, no puede ser! Solo tenía que hacer una sola cosa Recuerden que nadie tiene más fútbol ni mejor contenido que Izzy Ah, pero sí quedó chido, ¿no?